Uy, tengo tantas que, bueno, hay que abarcar una por una, ¿verdad? Porque si uno quiere abarcar todo, no llega nada. Entonces, tengo muchas, muchas expectativas, tengo muchas metas. Ahorita voy a empezar a prepararme en el tema para sacar mi credencial de locutores comerciales, que esto es mi meta, entonces, en eso es lo que voy a estar en enero, más que todo, y en los eventos también. Sí, bueno, buenísimo, excelente, y con este inicio de año con los trabajos, de hecho que el 31 no iba a trabajar porque todos los años trabajo, entonces, mi mamía, ¿cómo usted va a trabajar? ¿Cómo? Y yo, bueno, está bien, entonces sí, dije que no, varias cosas, pero de repente me llama Cris, y no, y por favor, y bueno, yo vuelvo, si me paro tanto, yo voy. El trabajo vale, ¿verdad? Obvio, por eso fui, pero no iba a ir. Y este, me imagino que va a ser el proceso de pasar, ¿verdad? Y esa es la fe, ahorita me tiene que confirmar, una gente, entonces estamos esperando, porque usted sabe que siempre hay que esperar la confirmación. Ahora, no, esperemos, esperemos que sí, que le confirmen el trabajo, porque, además nosotros que trabajamos, pues es un proceso profesional, entonces, también hermanos, que nos lo estén cancelando a última hora, y eso es una de las desventajas de todo. Y yo ya debo ver que, cuando estaba chiquilla, y ya empezaba a salir, pues yo era una del montón, que te iba a ver a bailar, con Gaudi, con Cristo, pero para mí era una inspiración, para mí fue muy lindo, cuando yo empecé a trabajar en eventos, y poder compartir tareas con vos y con todos, entonces para mí fue como un sueño hecho realidad. Ah, bueno, eso me encanta, me encanta, porque, por lo menos, reconocen el baile, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ay, yo voy y me pongo ahí unos, o lo que sea, me pongo ahí un cachetero, un shirt, o como se le llame, y ay, yo bailo, pero bueno, vos que bailas ahora, sí, no es fácil, o sea, y aparte, todos los comentarios negativos o positivos, uno tiene que ser fuerte, ¿verdad? Porque si uno es más fuerte en esta carrera, no sirve. Sí, exactamente, aquí es uno buen víctima de estereotipos, ¿verdad? Que la gente que está hablando, se ve súper catalogada de cierta manera, pero, sí, hay un gran sueño, poquita o mucho, pero que lo hacemos, horroramente, pues, igualmente, a los que ya quieren escuchar al cantante, ya se lo vamos a poner, ¿verdad? ¡Un aplauso! Bueno, muchísimas gracias, Ozan, nos vamos a escuchar a nuestro amigo Javier, que ya está...